¿Vuelve la mano peluda? Llega la radio Historias del Más Allá, el locutor Rubén García transmitirá su nuevo programa de terror desde las instalaciones de radio y televisión mexiquense. Luego de que se anunciara que el programa de terror La Mano Peluda salía del aire después de 23 años ininterrumpidos, su creador Rubén García regresa con el proyecto Historias del Más Allá, el cual se transmitirá a partir del 5 de febrero por radio y televisión mexiquense. El locutor dijo para Abasta lo siguiente, en el 95 arrancó La Mano Peluda, íbamos por 23 años en agosto, pero ya no llegamos, la gente estaba sorprendida y no daba crédito de que se acabó el programa hace poco tiempo. Nosotros decidimos empezar con relatos de terror y la respuesta del público fue inmediata, en el tercer mes estábamos en un rating impresionante, el programa siempre ha durado dos horas. Al poco tiempo Televisión Mexiquense se enteró de que se acabó el programa y nos mandó a llamar, nos arreglamos y ahora arrancamos este 5 de febrero bajo el nuevo nombre de Historias del Más Allá, que se transmitirá de 10 a 12 de la noche por seis estaciones de radio y televisión mexiquense. Además se va a transmitir a través de una red pública de radio y televisión a nivel nacional. Así es como Rubén García anuncia el comienzo de Historias del Más Allá, que será una continuación de La Mano Peluda, y en donde la gente podrá seguir contando sus historias de terror. ¡Suscríbete al canal!